En este programa, veremos las tecnologías aplicadas en la seguridad pública de la Ciudad de México. Conoceremos alternativas de transporte no contaminante y sabremos qué es la arquitectura bioclimática. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. En esta ocasión te invito a que hagamos un recorrido por puntos emblemáticos de nuestra ciudad para platicar sobre ciencia y tecnología alrededor de la ciudad. Cómo logramos, con los avances tecnológicos, mantener a una ciudad como la nuestra viva y funcionando. Y mira que no es cosa fácil. Me acompaña el artista visual Manu Abreu. Va a estar muy divertido el programa. Vámonos, vámonos, señor. Hasta hace no mucho tiempo, ¿esta era la única forma que había de andar en bicicleta en la ciudad? ¿Sobre la banqueta o sobre el carril de los vehículos? Desde hace algunos años, el gobierno de la Ciudad de México se ha preocupado porque tengamos carriles que están destinados exclusivamente a nuestro uso y seguridad. Te voy a mostrar una aplicación EcoBici que te va a ayudar a estar de manera moderna en la Ciudad de México. Esta es una solución de alta tecnología para el transporte inteligente en nuestras ciudades. Se trata del programa de bicicletas públicas EcoBici. El sistema funciona con la tecnología Smart Bike de la empresa Clear Channel, que funciona también en otras ciudades del mundo como Barcelona, Estocolmo, Verona y Oslo. EcoBici cuenta con candados controlados electrónicamente y una tarjeta con banda magnética que permite al usuario interactuar con los módulos de préstamo para obtener una bicicleta. Las estaciones se comunican a la central a través de señal de celulares. O sea, puede ser con GPRS, ¿no? Y tienen, utilizan los dos proveedores más importantes, que son Telcel y Usacel. Eso es a través de la red celular. Con esta información, los encargados de logística de EcoBici detectan cuando una bicicleta se encuentra descompuesta o en mal estado y se aseguran que las estaciones siempre tengan unidades disponibles y espacio para su devolución. Para los usuarios que aman la tecnología, existe una aplicación oficial, disponible para iOS y Android. Con ella, los ciclistas urbanos pueden trazar sus rutas, llevar un registro de su velocidad promedio y el tiempo que les toma su recorrido por la ciudad. La meta de las aplicaciones siempre ha sido que el usuario siempre tenga a la vista la estación más cercana y su disponibilidad en casi, casi tiempo real. Lo logramos a través de una conexión directamente al sistema de Clear Channel y de ahí sacamos todos los datos y los publicamos ya sea en iOS o en Android. La app cuenta con integración a redes sociales y muestra lugares de interés cercanos a las cicloestaciones, como cines, cafés y estaciones de otros medios de transporte público. Resulta especialmente útil para la gente que usa las bicicletas para transportarse al trabajo. El chiste del sistema EcoBici es que es un sistema de transporte multimodal. O sea, que tú llegas, vienes a trabajar a la Condesa, llegas en un metrobús o en metro y de ahí tomas una EcoBici y llegas directamente a tu oficina. En el futuro, las aplicaciones para móviles de EcoBici podrían modificarse para que los usuarios lleven un historial de sus viajes y recorridos, que puedan ver un total de los kilómetros y minutos que pasan montando una bicicleta y la cantidad de CO2 que han dejado de emitir por usar este transporte sustentable, o bien renovar la suscripción mediante su teléfono inteligente. La arquitectura bioclimática consiste en aprovechar todas las condiciones externas alrededor del lugar en donde vas a construir un edificio o una casa. Esto implica no solamente aprovechar mejor los recursos, incluso naturales, en términos de la salida y puesta del sol, cómo aprovecho las entradas y salidas de aire, sino cómo incluso puedo reducir el impacto negativo que tenemos para con el medio ambiente. No es relativamente nueva la técnica, pero lo que sí es nueva es la ciencia y la tecnología que está apoyando a que esto sea verdaderamente sustentable. Puede costar un poco más hacer la construcción de este estilo, sin embargo, con el tiempo, al hacerla justamente sustentable, el retorno de la inversión está absolutamente garantizado. Es justamente generar un impacto menos negativo en la forma en la que vivimos y en este caso en la forma en la que construimos. Continuamos en Factor Ciencia. Factor Ciencia La arquitectura bioclimática es la tecnología o las técnicas que se utilizan para diseñar espacios en los que habitaría el hombre, considerando aspectos del clima, del medio ambiente, considerando recursos naturales que tienen que involucrarse en ese tipo de construcción. Para que una casa sea confortable, debe estar diseñada y construida acorde con la naturaleza. Esto es, considerar sus elementos esenciales. En la arquitectura bioclimática, la constante es el equilibrio y la armonía, con ventanas por donde entra la luz natural, circula el aire, con plantas o enredaderas que absorben el calor y refrescan, con agua que se puede captar de la lluvia y reciclarla. Si pensamos en que cualquier edificación requiere energía para su funcionamiento, incluso para su construcción y agua, además de los propios materiales, bueno, en el caso del agua, sencillamente habría que pensar cuando se diseña que dos terceras partes del agua que se introduce en una edificación no requiere ser potable. 78% de la población habita en áreas urbanas y precisa vivir en armonía con la naturaleza para mejorar su calidad de vida. Aunque este concepto es nuevo, muchos pueblos ya lo practicaban. Por ejemplo, al orientar sus ventanas al sur en regiones con clima frío en el hemisferio norte, al usar materiales térmicos en sus construcciones como madera, piedra o adobe, para que en verano estuviera fresco y cálido en invierno. Cualquier edificación que se construya tendría que desconstruirse o destruirse tarde que temprano, y entonces habrá que pensar en el diseño bioclimático, a dónde se va a disponer, a dónde se van a colocar los materiales producto de desincorporar una edificación, una construcción, porque incluso después de la utilidad que se tenga de esos materiales en el edificio, pudiera seguir impactando al medio ambiente si no se hace una correcta gestión de esos materiales que antes formaron un edificio. Todos estamos a tiempo de convertir nuestra casa en bioclimática, adaptando una azotea verde o naturizada, un jardín, una pared de madera, todo acorde siempre con la naturaleza que nos proporciona el confort de vivir en armonía con lo natural. La colaboración entre empresas y el gobierno no permite la creación de cosas muy positivas, una de ellas es tecnológica, se trata de una aplicación para poder tener apoyo de la policía en caso de requerirla, se llama Mi Policía, y además me gusta porque hace dos cosas en particular y nada más, la primera es un botón de emergencia que te permite contactar a la policía justamente en una emergencia, pero dándote los datos de aquella policía que se encuentra cerca de ti. El segundo dato o la siguiente opción que tiene es la de poder hacer una utilería en términos de mapa, ubicarte y ubicar aquellos distintos jefes de sector y policías que se encuentran cerca, todo esto en el afán de ayudarte, pero además lo más interesante es que de acuerdo a los datos que nos han dado, es factible que te puedan atender mucho más rápido en esta aplicación que en otro medio de contacto, más de 2.500 policías han sido entrenados precisamente con la prioridad de atenderte a través de aplicaciones móviles. ¿Continuamos en Factor? ¿Mucho más seguros? En una ciudad como la nuestra, en una gran urbe, las fuentes ya no pueden ser únicamente brotes de agua, se trata de instalaciones artísticas que utilizan la ciencia y la tecnología para enriquecer el espectáculo visual que brindan, controladores audio rítmicos, luces que pueden estar instaladas incluso dentro del agua y sistemas de presión a chorro que coordinados con la música y las luces crean espectáculos verdaderamente impresionantes. Vamos a ver. La tecnología LED es una tecnología de iluminación, basada en un componente electrónico, es un semiconductor que las iniciales significan diodo emisor de luz, que es esto, es un componente electrónico al cual recibir carga, prende, emite luz. A diferencia de las otras fuentes de iluminación tradicionales, es una fuente mucho más eficiente, mucho más pequeña, no tiene contaminantes, no tiene material tóxico, se puede controlar muy bien, se puede controlar muy bien la luz, mucho más eficiente. Un LED es realmente pequeño, como podemos ver, pero muy luminoso. Además, las lámparas incluyen elementos de óptica que sirven para expandir y dirigir la luz. La poca electricidad que se utiliza para iluminar artísticamente esta fachada podría, además, provenir de energías renovables. Algunas de las fuentes más modernas de la Ciudad de México también utilizan LEDs en su iluminación estética. Las lámparas de LEDs de las fuentes se controlan con sistemas de iluminación llamados DMX. A diferencia de los sistemas tradicionales, donde las lámparas se prenden y se apagan manualmente mediante un interruptor, el funcionamiento de estas lámparas se encuentra controlado por una computadora mediante un sistema de interacción remota. Las fuentes también integran mecánica, hidráulica y componentes eléctricos y electrónicos para que el agua y la luz interactúen al ritmo de la música. Las fuentes interactivas también se pueden controlar a distancia mediante un dispositivo portátil o programarse para que ejecuten juegos de luces y colores predeterminados. Sobre este edificio se encuentra una obra de arte. Su nombre es Xipe Totec y es una instalación lumínica sobre la torre del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El autor, Thomas Glassford, utilizó una variedad de LEDs que simulan tubos de luz neón en colores rojo y azul para cubrir la superficie de mármol blanco del edificio con formas cuasi cristales. Los expertos urbanistas recomiendan que en obras estéticas como la que hemos visto se utilicen energías renovables. Lo que proponemos, digamos que si vas a hacer una iluminación que no es necesaria porque digamos es decorativa, como una iluminación puede ser lo menos dañino al medio ambiente, en este caso con tecnología LED que ahorras casi el 85% comparado con la iluminación tradicional y además que esta iluminación puede alimentarse, en este caso con energía eólica. Actualmente ya se encuentran en desarrollo los llamados solar mills, que son molinos de viento y celdas solares al mismo tiempo. En el futuro cercano, estos dispositivos se sumarán a otros que podrán emplearse en los edificios para aprovechar la energía del sol y el viento para producir su propia electricidad. En la Ciudad de México el uso de la ciencia y la tecnología se ha expandido cada vez más ahora a las cuestiones de seguridad. Hoy puedes en la Ciudad de México sentirte más seguro gracias a la cantidad de cámaras de circuito cerrado de televisión que existen aunado al uso de sistemas de botones de pánico y aplicaciones móviles como la que te he mostrado durante el programa que te permite contactar mucho más rápido y de manera más eficiente a la policía. Es justamente la intención de que la ciencia y la tecnología no solamente hagan más fácil nuestra existencia, sino en este caso mucho más segura. Continuamos. La una y todo sereno Al vigilante del siglo XVIII, quien protegía a los ciudadanos de ladrones se le llamaba sereno. Él daba la hora y el reporte del ambiente en las calles, el cual generalmente era sereno. Ahora el sereno se ha convertido en el símbolo de la policía de la Ciudad de México. Ha cambiado su lámpara por una cámara de video en la escultura del mexicano Manteca, que da la bienvenida a quienes visitan el Centro de Control Comando Comunicación y Cómputo, conocido simplemente como C4, que también conjuga el trabajo de inteligencia, investigación, información e integración de la Ciudad de México, o I4. Hoy te puedo decir que es uno de los inmuebles más avanzados a nivel mundial, ya que podemos conjuntar casi más, bueno, más de 15 mil cámaras operando desde lo que son las calles de la ciudad y desde el sistema de transporte colectivo Metro. El C4 ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados con 32.000 metros cuadrados de construcción. En sus instalaciones concentra aspectos de protección civil y de seguridad. Tiene un centro de mando que cuenta con cuatro pantallas para monitorear en tiempo real lo que ocurre en la ciudad, en el metro y en el volcán Popocatépetl, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad. El C4 recibe información de cinco unidades similares denominadas C2, localizadas en diferentes puntos del Distrito Federal. Esta tecnología es a nivel mundial, fuimos investigando en diferentes partes del mundo qué es lo que existía y creamos un modelo único para la ciudad, ya que la Ciudad de México tiene factores únicos. Por ejemplo, no todas las ciudades tienen dos volcanes y una de ellas activa. No todas las ciudades están construidas sobre un lago y nosotros tenemos que estar constantemente sacando agua de ese lago. No todas las ciudades tienen epicentros tan fuertes como lo que tiene la Ciudad de México. No todas las ciudades tienen tantos millones de pobladores o visitantes que hoy tienen constantemente. Y todos esos factores es lo que hace único este proyecto. El C4 fue inaugurado en octubre de 2011 y se ubica en la calle de Cecilio Robelo, casi esquina con Avenida Congreso de la Unión, Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza. Es un edificio inteligente y de seguridad. La ciudadanía hoy en día tiene como beneficio tres factores. Las cámaras se utilizan para prevención, para reacción o investigación. Y hoy en día las cámaras, la mayoría de ellas tienen un botón de auxilio. Y lo que nos ayuda es que el ciudadano pueda apretar este botón de auxilio. Y es un método más de comunicación que tiene la ciudadanía con las corporaciones de seguridad para en caso de una emergencia podamos mover recursos en beneficio de ellos. En postes de acero galvanizado de 3 micras de grosor y 9 metros de altura, con una cimentación de micropilotes de 1.5 o 2.5 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, se colocan las 8.088 cámaras de televisión, de 9 y 20 metros, con movimiento de 360 grados, capaces de tener acercamientos hasta de 150 metros las primeras y 1.5 kilómetros las segundas, con lo que se puede ver el rostro de una persona. Además, en la parte superior, cuentan con un pararrayos para evitar cualquier descarga de energía. Las imágenes captadas llegan a los C2 y al C4. Estos inmuebles están equipados para poder llegar a tener autonomía en sus servicios básicos, llámese electricidad, agua, comunicaciones. ¿Cómo lo logramos? En la parte de electricidad, contamos con subestaciones que trabajan por medio de una planta de diésel, en la cual nos puede dar autonomía del servicio de forma continua. En materia de comunicaciones, construimos un anillo de fibra óptica por medio de las instalaciones del metro, en donde los 5 C2 que tenemos más este C4 se encuentran intercomunicados, para que podamos crear también esa redundancia en servicio. Y es en donde así podemos garantizar, en caso de una crisis, por medio de 24 horas 365 días del año, esa autonomía de servicios, si así lo requerieron. Ante cualquier contingencia como terremoto o inundación, el C4 tiene oficinas para que los funcionarios de todas las dependencias tomen las decisiones adecuadas en beneficio de la ciudadanía. Además, cuenta con dos unidades móviles de apoyo. En su centro de mando hay personal de bomberos, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Transporte, la Procuraduría, de Investigación, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que trabajan de forma coordinada para proteger todos los sectores y cuadrantes en que está dividida la Ciudad de México. Así, con tecnología, se pueden evitar asaltos, detener a ladrones y hacer del Distrito Federal una ciudad segura. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo quisiera saber si el viento puede tirar las vialidades de los segundos pisos. El caso de los puentes que componen los segundos pisos son bastante rígidos y tienen periodos de vibración lo suficientemente separados de lo que sería el periodo de las ráfagas como para que no suceda esto. Es decir, realmente el viento ahí no es un factor de riesgo importante, cuando menos a mi juicio. No creo que el viento pudiera derribarlo. Ahí lo peligroso son los sismos. Los sismos porque, igual que el viento en forma de ráfagas, los sismos son fenómenos que oscilan. Y entonces, si yo empiezo a empujar la base del puente y coincido con alguna frecuencia natural de vibración del puente, sí puede sufrir daños severos. Por el viento, en ese caso, no. En la Ciudad de México, el viento lo que ha tirado tradicionalmente, ya es tradición, en primer lugar, obviamente, son los árboles. Lo segundo que se ha caído son estructuras como las antenas, por ejemplo, de radiodifusión. Y la otra parte, que es quizás los más peligrosos, porque son muchos, son los espectaculares. Y continuamos en Factor Ciencia, haciendo un recorrido por la ciudad hablando de ciencia y tecnología. Y aprovechamos para hacer un alto en el camino y conocer parte del estudio-taller de Manu Abreu, artista visual, con quien estamos realizando el recorrido por la ciudad. Manu, gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Cuéntanos, ¿cómo están hoy trabajando, combinando artistas visuales como tú, ciencia, tecnología e incluso productos reciclados? Claro que sí, Emilio. Con materiales como este, que son electroluminiscentes, en los cuales utilizamos polímeros y productos naturales. Ok. Y como un cable, un alambre, por el cual se pasa una pequeña corriente eléctrica y se ilumina. Ellos consumen muy poca corriente, soltan solo 12 voltios, y se pueden usar baterías. Que eso es una maravilla, que justamente las bicicletas, la bicicleta y la patineta y cascos los traemos así. Pues eso es todo. Y sin límites, nos vamos nuevamente a dar la vuelta por la ciudad. ¿Nos vamos, Manuel? Vámonos. Vámonos. ¿Tienes un telescopio? Sácalo del clóset y participa el próximo 20 de abril en el Reto México 2013. La organización Noche de las Estrellas te invita a sumarte a las miles de personas que en todo el territorio nacional observarán la luna al mismo tiempo con su telescopio para romper un récord Guinness. El Instituto Politécnico Nacional es sede nacional. Súmate a este reto en el Estadio de Béisbol en Zacatenco. Registra tu telescopio en nochedelasestrellas.org.mx Te esperamos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter. Arroba Factor Ciencia nos permite contactarte y saber qué es lo que tú quieres ver aquí en tu programa. Le agradezco particularmente a Manu Abreu, artista visual e incluso quien se encargó de toda esta parte de acompañarme por este recorrido por la ciudad para conocer la ciencia y la tecnología que la mantienen viva 24 por 7. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.